El Espíritu Santo A petición de tu orgullo me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide no estoy Tatuajes en un beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que te olvide no estoy Tatuajes en un beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes en un beso llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos, respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Evolace en un beso llevo dentro de mí Gracias.